RUIDOS Gente, pasa mucha gente por este lugar Deja, locura divina vamos a bailar Y con un lobo de medianoche vamos a recorrer En los oscuros es una locura, ya vas a ver Risas, risas que te rieron pero igual reís Y caras, caras dibujadas por un infeliz Perlas, pasan muchas perlas negras por acá Deja, locura divina vamos a bailar Y con un lobo de medianoche vamos a recorrer En los oscuros es una locura, ya vas a ver Ya vas a ver lo que se siente Ya vas a ver una vez más Ya vas a ver como muestran los dientes Ya vas a ver Ya vas a ver Y con un lobo de medianoche vamos a recorrer En los oscuros es una locura, ya vas a ver Ya vas a ver, ya vas a ver Ya vas a ver, ya vas a ver Ya vas a ver, ya vas a ver Ya vas a ver Ya vamis, ya거를 a respectable ¿Cómo no se los tiene? ¡Bien! Quiero los jugadores, todos corriendo al alambrado En la cuenta va sacado, no lo podían tener Y estaba desencajado, ni hubo el carajo a los cuatro vientos Por todo este sentimiento, yo quiero volverte a ver Lojo divino, ¿dónde estás? Vas a ver Yo sé muy bien que al parque vas a regresar Toda tu gente espera por vos Para que vuelvas Y la vuelta la vamos a dar Estabas hasta las manos, aquel partido en tu unión Lo ganaste 3 a 1 y el camino se iluminó El partido fuiste ganando y no quisiste parar La vuelta en la bombonera, la presa se quería matar ¿Cómo hago para explicarte lo que te extraña toda la gente? Te tienes siempre presente en cada conversación Quiero verte caminando al lado del banco rojo y negro Que todo el coloso entero vuelva tu nombre a corear Lojo divino, ¿dónde estás? Lojo divino, ¿dónde estás? Lojo divino, ¿dónde estás? Yo sé muy bien que al parque vas a regresar Toda tu gente espera por vos Para que vuelvas Y la vuelta la vamos a dar ¡Gracias! 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 Vieron los jugadores, todos corriendo al alambrado El loco estaba sacado, no lo podían tener Gritaba desencajado, lluve carajo a los cuatro vientos Por todo este sentimiento Yo quiero volverte a ver Lojo divino, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo sé muy bien que al parque vas a regresar Toda tu gente espera por vos Para que vuelvas Y la vuelta la vamos a dar ¡Gracias! Lojo divino, ¿dónde estás? Yo sé muy bien que al parque vas a regresar Toda tu gente espera por vos Y la vuelta la vamos a dar ¡Gracias! Lojo divino, ¿dónde estás? Yo sé muy bien que al parque vas a regresar Toda tu gente espera por vos Y la vuelta la vamos a dar Hay algo que ya no puedo contener Me tiran sueño y no le puedo contestar Arranca sola y no se va a detener Caigo de tripa, no me va a dejar volar Me pregunta si hoy traigo mi fe Siempre quiere saber, aunque sea un poco más Si no me cuelgo no me puedo poner A dar patadas a mi propio malestar Va a descubrir por qué ahora no quiero pensar Y me va a reprimir la locura a punto de cesar Me tiro al suelo y no me quiero parar Y si me paro va a ser para despegar Salgo de casa, creo que voy a estallar Me sale al vuelo y yo que le quiero escapar Me pregunta si hoy traigo mi sed Siempre quiere morder, aunque sea un poco más Se tranca todo y yo me quiero matar Y me preocupa no tener que me olvidar Va a descubrir por qué ahora no quiero pensar Y me va a reprimir la locura a punto de cesar Esto no es joda, voy avisando Me pongo malo y estoy de atrás Solo te cuento que estoy tratando De ya no perderme nunca más Esto no es joda, sigo gritando Voy caminando y quiero odiar Solo te digo que voy cuidando La rabia de donde va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!